Bueno, hoy vamos a empezar con trucos básicos. Primero vamos a hacer el cohete. Le dais una vuelta y le dais dos vueltas, uno y dos, sueltáis y os queda finando en la palma el agua. Vale. El segundo sería el combra seguido de un puente. Que sería trazado de mano a mano por el simulador. Y os la pasáis de mano a mano y así se realiza el puente. Bueno, os voy a hacer el boomerang y el diabolismo. Seréis fácil y para YouTube y cualquier cosa. Hacéis un boomerang, la dejáis caer y subís otra vez a la mano. A ver si se hace el diabolismo. Vale. Voy a intentar el collar, que nunca me ha salido. Pero lo voy a intentar que me sale bueno. Lo voy a intentar, igual me sale un brazo. Bueno. Hacéis un boomerang. Lo pasáis de mano. Hacéis un punto. Lo voy a intentar una vez más. Eh, que ni todas miráis por vídeos de YouTube para ver cómo es. Y ya sabéis. Bueno. Ahora mismo, estoy con hostia. A ver, habéis visto otros vídeos míos. Realizáis un boomerang. Bueno. No ha podido ser en este vídeo. En el siguiente voy a intentar realizarlo otra vez. Y adiós.